Pues creo que la felicidad en el trabajo es el levantarte por la mañana y que no te pese el tener que ir a tu sitio a trabajar o tener que hacer tal o las tareas que tengas que llevar a cabo para tu trabajo, que sea una parte más de tu vida que te agrada como cualquier otra. Gracias por ver el video.